Hoy en el centro nos encontramos aquí en la cancha municipal de la localidad de Bernardo de Grigoyen con el secretario de Deporte y el presidente de la Liga de Veteranos que nos comenten un poco al respecto de las actividades que se vienen desarrollando en el municipio También destacar que en la tarde del día de hoy se realizará la final aquí en la cancha municipal Buenos días, nos podías comentar un poco cómo se viene la perspectiva cómo se viene desarrollando la jornada deportiva en el municipio en los últimos días Hola, muy buenos días para todo, para toda la comunidad Dentro del deporte de Bernardo de Grigoyen se vienen varias disciplinas que venimos haciendo Se jugó la Liga de Volley, se viene jugando la Liga Principal del Libre que se juega los domingos Se viene jugando la Liga de Colonia también con mucha gente Y la Liga de Veteranos La Liga de Veteranos que hoy hacemos extensiva la invitación para toda la comunidad para que pueda venir a presenciar la final de la Liga que se viene postergando hace varios días por un X motivo, por la lluvia, por la inclemencia del tiempo y hoy por fin estamos a punto de largar la Liga Estas actividades que desde el inicio del año ya comenzaron con diferentes actividades en el municipio y que continúan, ¿puede ser así? Sí, 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 continuamos Ahora, hoy por hoy está continuando la Liga Libre y la Liga de Colonia Un poquito más adelante vamos a alargar Liga de Fútbol de Salón también, municipal Muchísimas gracias Nosotros continuamos dialogando acá y estamos con el presidente de la Liga de Veteranos Buenos días, ¿nos podés comentar un poco cómo viene la perspectiva de estas actividades que hoy de una final que se suspendió hace varios días por inclemencias climáticas y por otros motivos? Buenos días, Oscar, buenos días a tu canal de noticias, gracias por estar Mira, hoy, bueno, por problemas de la climática, del tiempo y algún X motivo Hoy, gracias a Dios, se va a poder jugar esta final La cual entre Dohermana y Pinocho La final y por el tercer y cuarto Unión Dohermana, Unión Deportiva Dohermana y Dionisio Cerqueira Destacar también que ya que esta Liga no se realizaba mucho tiempo, ¿puede ser así? Sí, es así, Oscar Años a años, nunca supe que en Yrigoyen, en esta cancha grande, municipal No hubo un campeonato de esa jerarquía del fútbol, del veterano Ya que la gente, nosotros los jugadores, ya pasamos ya de una edad Entonces, para nosotros es un orgullo y creo que para la gente, para el pueblo Para el municipio, también un orgullo que Yrigoyen hizo el veterano de once La cancha ya se encuentra preparada para las actividades ¿Qué hora empezaría después del mediodía? ¿Podrías dar un panorama para la gente que quiere venir a disfrutar y acompañar? A partir de las doce, doce y cuarto, más o menos Arranca un juvenil, categoría, más o menos, eran Sub trece Sub trece, categoría infantil Y bueno, a continuación, trece, treinta, Unión Dohermana Contra Dionisio Cerqueira, nuestro vecino Y a las quince, quince y veinte, más o menos La final entre Dohermana y Pinocho ¿Alguna invitación? Más pregunta que sí, más pregunta que sea ¿Alguna invitación a la comunidad que venga a participar del día de hoy aquí? Sí, Oscar, en primer lugar, gracias a vos y gracias a tu equipo por venir Y siempre cuando le mandé mensajes estuvieron a nuestra disposición Y yo calculo que queda la invitación a todo el pueblo A las colonias, todo lo que hacemos Nos gusta el deporte Que vengan a participar, que traigan su gente Traigan su hinchada, traigan los hijos, los nietos Así pasamos una fiesta del fútbol Que es muy importante acá en Irigoy para nosotros hoy Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Estuvimos dialogando aquí con el representante de la Liga Veterano Y con el secretario de Deporte de la localidad de Bernardo Irigoyen Que nos dejaron la invitación Nosotros compartimos también las imágenes De cómo se encuentra la cancha del municipio de Bernardo Irigoyen Con la invitación abierta a toda la comunidad A venir a participar en la tarde de este sábado 3